Cuando yo quería hacer música, pues no tenía los pies a los medios y empecé con las cintas a grabar instrumentos caseros o huechos, herramientas de construcción, manipular cintas y jugar con las frecuencias y con las ondas de los sonidos, o incluso utensilios de cocina para hacer percusión y algún tipo de música acústica. Y por muchos años, por muchos, muchos años he intentado dejar de hacer eso. Y luego conocí a Héctor y me metió más en el ruido. Así es, sí, pues el tema de música electrónica la verdad es muy complejo porque, como dices, la gente habla de música electrónica y durante una década, cuando menos, se referían a lo que es la música bailable electrónica. Y eso era sinónimo de música electrónica. Porque nosotros cuando empezamos con cada quien por su lado empezó a hacer cosas y luego nos juntamos para hacer las colaboraciones y el sello en la lata. Luchábamos en parte con eso porque cuando tratábamos de presentar nuestros proyectos, nuestro trabajo, nos comparaban con gente de Tijuana muy famosa que, por su trayectoria y todo, pusieron muy en alto la música de Tijuana, muy conocida la hicieron. Entonces era el punto de referencia. Ustedes tocan como tal, ustedes suenan así. Y pues era un poco esa parte de explicar cómo es la diferencia de la música electrónica en muchos géneros. Nosotros inclusive trabajamos entre lo que es eléctrico y acústico en muchos casos, que es un género electroacústica. De hecho, una de las cosas que me personal, yo trato de evitar, es etiquetar. Me gusta mucho la libertad de la creación. Entonces, como puedo crear algo totalmente improvisado, como llegamos a hacer en ocasiones, que en camino a las tocadas íbamos juntando pedazos de concreto, láminas y piedras que nos encontramos en el camino para usar en el escenario, como ya un set más ya preestablecido, como hardware, que era caja de ritmos, utilizadores, o software con la computadora. Ahorita ya la tecnología es tan sencillo accesar a medios de producción, medios de edición, que a veces se convierte ya en, hago cualquier cosa y esto ya sabe. Hago cualquier cosa y esto ya ruido, que es uno de los temas que yo trato dando ruido. En su momento, pues nosotros veíamos un video de una manera diferente a como parece ser que se ve ahora. Ahora es algo más como rebeldía, algo más como quiero poner en claro que estuviera en desacuerdo con lo convencional, por decirlo así. Tenemos un árbol, nos colaboramos en un proyecto que se llama Let Me Scatter, en el cual nos encargamos de cada pintada de la producción, edición y grabación, al grado que manejábamos en cuestión de segundos, que quedaban exactamente cuadrados en unos cálculos que realizábamos nosotros, por ejemplo. Una cosa muy curiosa, y lo voy a decir aquí, es que la única persona con la que yo he podido colaborar así sin problema alguno ha sido tú mismo. He tenido otras colaboraciones que no han sido problemas necesariamente, pero con él simplemente estar juntos en un mismo cuarto salen las ideas de la nada entre los dos. El proyecto nuestro de Let Me Scatter era súper interesante, crónicamente, y también las asociaciones de grabaciones eran intensas y era como querer buscar y trabajar, y los conceptos eran muy gustados, y mucha investigación antes de empezar también. Podríamos pasar un día únicamente leyendo libros sin grabar una sola nota, porque queríamos tener muy claro lo que íbamos a usar. El disco es que te menciono, que queríamos que fuera exactamente 60 minutos, ni más ni menos, concluyendo los silencios entre tracks, donde aplicaba, donde no había, y nos dimos cuenta que faltaban 3 minutos con 56 segundos, y no más rápido. Dijimos, bueno, ¿cómo nos ilusionamos? Eran, yo creo, las 3 de la mañana de 3 días o 4 de haber estado encerrados totalmente en el estudio. Nos encerramos en el estudio solamente para comer, ir a la bañilla, yo creo, y eran, a veces, trabajar 24 horas sin tabla. Y en este caso, eran 4 de la mañana o algo así. Y dijimos, ¿cómo nos ilusionamos? Los dos cansados, dijimos, ¿sabes qué? Haz un track tú que dure eso. Y entonces, yo me duermo. Yo me despierto. Tú te duermes y yo hago un track sin escuchar, ¿no? Así lo hicimos cada vez que nosotros parte, sin escucharlas, las mezclamos. Y ese es el resultado. Así es como trabajamos. El idioma nunca fue de, no, mi parte es mejor, la tuya es mejor. Si no, fue, los dos somos parte de lo mismo, y lo que queremos es crear algo, algo nuevo. De las dos entidades, crear una nueva entidad, que es la mezcla. Y eso yo creo que refleja muy bien esa filosofía que tenemos. Los temas que marcaba nosotros eran, uno de los álbumes de ciclos del sueño. Y nos metíamos a lo que era investigar los ciclos del sueño, cómo funcionaba, cuántos ciclos hay de cada tiempo. En sí, nos llevamos a investigaciones, por más nigeras que fueran, pero había un tipo de investigación detrás. Igual las frecuencias, las frecuencias del cerebro, muchas, muchas cosas que iban de la mano como lo que hacemos nosotros. Regresando al tema de la experimentación, para mí es eso. Precisamente, como lo menciona mi amigo, la vida desde chico me ha gustado abrir los aparatos para ver qué los compone. Cuando se los componían a mí me encantaba, se los conocían un aparato en la casa porque me gustaba un ejemplo y trataba de repararlo y muchas veces me conseguía sin saber acerca de asistencia, de portajes, de nada. Entonces, yo continué con eso ya cuando empecé con la experimentación de abrir micrófonos y hacer ciertas conexiones para que hiciera algún tipo de sonido o que sonara algo a través de ese micrófono de manera diferente. Una de las maneras más fáciles de conseguir un kit era colocarle el micrófono con algo, por ejemplo. Entonces, empiezas a buscar la manera cuando no tienes los medios, pero eso nos va a dar la mano como convencional. Cuando nosotros pensamos que estamos haciendo algo tal vez innovador, o sea, a pesar de que el mundo ya estuviera desde hace muchos años, nosotros tenemos una inquietud genuina de cómo sería esto, cómo podríamos lograr aquello. Y llegamos a ese punto de descubrimiento que mencionas, donde después nos percatamos que había mucha gente haciéndolo antes y durante el tiempo que nosotros lo hacíamos. Que fue cuando empezó la siguiente etapa de nosotros, con el sello disquero, que empezamos a hacer una red. Nos empezamos a conectar precisamente con esa gente, que empezamos a ver su trabajo, o ya lo conociamos y admiramos. Gente como Francisco López, Rafael Flores. Y luego también la cuestión de los recopilatorios. Era muchísimo trabajo, y era echarle demasiado foco a algo que era bastante importante y mucha responsabilidad porque involucraba a gente que no era de Tijuana, o sea, artistas que tenían años trabajando en ese tipo de música. Yo tenía una idea del sello que era hacer como música ambient, y Héctor tenía una idea que era hacer música noise. Entonces salió un poco una amalgama de las dos, una mezcla. A veces salían cosas que eran muy light y muy fáciles de escuchar, y habían otras. Por lo tanto... El tema es que entonces empezamos a llegar a estar ahí. Fueron dos vertientes de que llegué en una. Conectarnos con gente y mostrarla en México. Gente de Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Puerto Rico. Varias partes del mundo. Obviamente de Tijuana, entonces dimos esa exposición a los artistas de nuestro país, y en otros países en el mundo. Como te mencionas, en ese momento era música electrónica, tenía que ser bailable, tenía que ser digerible totalmente, casi casi para fiesta. Entonces nosotros nos mantuvimos en esa línea con influencias desde la industrial hasta música concreta, electroacústica, y nos mantuvimos hasta la fecha, desde hace 20 años, con la experimentación. He seguido investigando más en cuestión de sonido. Me enfoco más ahorita en la investigación de, por ejemplo, frecuencias, los efectos psicosomáticos en el cuerpo. Yo en personal veo esto como una oportunidad para dar, para poder compartir. Que hay una aportación. Uno no está dando algo que le puede servir a alguien más. Puede, por ejemplo, los temas que nosotros estamos hablando, le puede ampliar la visión a una persona que tenga el interés en ya sea conocer o producir, o voy a dejar inclusive agua. ¿Cómo se podría crear ambientes para mejorar la salud? Entonces creo que sí sigo en la línea de lo mismo, porque sigo hablando de ruidos, sigo hablando de frecuencias, experimentación. No cambia eso, pero sí cambia un poco la perspectiva de hacia dónde lo dicen. Sí. Que, como lo menciona, a veces somos pocos, o tal vez no tan pocos, pero por lo general nos conocemos los que hacemos el mismo tipo de música. Entonces, ¿por qué no unirse? ¿Por qué no apoyarse de uno al otro? Afinal, esto no es una competencia, sino es más bien un interés o un gusto en común. Y lo otro que eso no se da. Usualmente es lo que yo hago mejor que lo que tú haces. Sí, entonces eso a mí en personal me hizo un poco alejarme de los escenarios, que la verdad era algo que resultaba, o sea, mucho. Porque para mí era entrega, para mí era yo entregarle a la gente energía, y la energía se me regresaba de la gente, amplificada, y era algo que yo disfrutaba muchísimo. A mí me gustaba mucho cuando la gente apreciaba la música que yo hago, porque en mi caso no es el fin por el que yo lo hago. Para mí es una introspección, para mí es un conocimiento de lo que hay dentro de mí, y en algunos casos, algunos tipos de sonidos que creo, llega a ser hasta un tipo de exorcismo. Llego a sacar cosas que de otra manera no puedo, y eso me ayuda mucho a hacerlo. Entonces, cuando se da esto de que a la gente le gusta lo que hago, digo, bueno, es agradable, es algo que a mí me gusta más, no es lo que busco como fin de producir. Ahora que dices lo de que es un exorcismo, yo tengo una pregunta muy importante. ¿Cuál de rito? ¡Gracias!